... ...Camilo ya ha vendido el 75% de sus entradas para el Slow Music... ...alerta amarilla por altas temperaturas en toda la provincia... ...la Delegación de Cultura considera una invasión de competencias... ...la nueva ley de patrimonio... ...la Agenda Digital de Andalucía marca el inicio de una revolución tecnológica... ...administrativa ciudadana sin precedentes en la historia de Lozano. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 de jueves 22 de julio. Un apartado muy importante con respecto a todo lo que es la cuestión sanitaria... ...que no nos referimos solo a la COVID, pero especialmente a la COVID... ...es que nos lleguen a la ciudadanía las distintas comunicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que vacunarnos. Nos llega un SMS o una llamada telefónica diciendo... ...que no se tiene usted que vacunar tal día. Vamos a imaginarnos que hemos estado en un bautizo, en una comunión, en una boda... ...en un concierto, en donde sea... ...y hay una persona asistente que ha dado positivo en coronavirus. Somos contacto estrecho. Nos lo tienen que comunicar los rastreadores. Nos han hecho una PCR... ...un test de antígenos, hemos salido positivos o negativos. Nos lo tienen que comunicar. Pero si resulta que los datos que tenemos entregados en el Servicio Andaluz de Salud... ...en el Área Sanitaria Norte no son los correctos... ...no nos llega una cuestión que nos encontramos en el día a día habitual. ...personas que no suelen utilizar mucho el correo electrónico... ...pues, literalmente, cada vez que tienen que hacer un trámite... ...se abren una cuenta de correo electrónico nueva. Tienen 58. O lo típico de decir, ¿cuál es tu contraseña de correo? Yo qué sé. ¿Tienes correo? Sí, pero yo me lo abrí para la cuenta de la televisión. Hay que tener los datos, los datos puestos al día. Compartimos esta información del Área Sanitaria Norte. Es muy importante tener actualizados los datos para luchar contra la COVID-19. En los teléfonos que tiene registrado el Área Sanitaria Norte... ...no se localizan a muchas personas para vacunar o rastrear... ...y los SMS con resultados de PCR tampoco lleva. Comprueben en ClickSalud que sus datos y teléfonos están actualizados... ...o aproveche cualquier visita a su centro sanitario para comprobar si son correctos. Camilo actuará en Pozo Blanco el próximo 25 de agosto... ...en el recinto ferial, como saben ustedes, en la zona de la ciudad deportiva. Pues bien, las entradas de Camilo que salieron a la venta el pasado viernes... ...llevan vendidas ya el 75% de las mismas... ...por lo que se espera agotar el aforo permitido para la venta. El carter del Slow Music Pozo Blanco está completado con Amaral para el 4 de septiembre... ...y María José Llergo para el 10 de septiembre. Y habrán notado hoy que ha subido la temperatura. La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para este jueves 22... ...tener activo la alerta amarilla para la zona de Pedroches... ...la alerta naranja para la zona de Campiña y la capital... ...por temperaturas que superarán los 40 grados centígrados. 38 grados en Sierra y Pedroches y entre 39 y 40 en la Subbética. El aviso estará activo en la hora de más calor, entre las 14 y las 21 horas. AEMED prevé cielos despejados en toda la provincia... ...temperaturas en ascenso y vientos de componente oeste flojos. Las temperaturas en Córdoba van a oscilar entre los 20 grados de mínima... ...en 41 de máxima, en Lucena entre 19 y 38, en Priego entre 18 y 37... ...en Pozo Blanco entre 19 y 38 grados. Mañana viernes toda la provincia estará en alerta amarilla... ...por temperaturas máximas en torno a los 40 grados... ...con cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambio en la mitad norte en ascenso en el resto. Temperaturas máximas sin cambio o en descenso en la campiña de vientos variables flojos. Para mañana, los termómetros en Pozo Blanco estarán entre 19 y 38 grados. Polémica, mucha polémica la que está trayendo el anteproyecto... ...de la Ley de Patrimonio Histórico del Gobierno Central. En sitios como Andalucía, en general, como Córdoba en particular... ...no ha caído bien este anteproyecto que han calificado como una invasión de competencias... ...en un ámbito en el que las cosas se están haciendo bien. Lo que trata es de robar competencias a la comunidad autónoma andaluza... ...y eso, en una provincia que tiene cuatro patrimonios de la humanidad... ...y en un municipio como Córdoba, en su capital, que tiene cuatro declaraciones... ...de patrimonio de la humanidad, es un auténtico insulto a Córdoba, Andalucía... ...y a todo el patrimonio que se gestiona por parte de la Junta de Andalucía. Todo el mundo esperaba una ley de patrimonio, sobre todo, nueva... ...no una reformulación o unos mínimos cambios sobre una ley que tiene ya más de 35 años... ...y que, evidentemente, todo el mundo tiene mucha experiencia en esa aplicación... ...sobre todo las comunidades autónomas y, en primera persona, los ayuntamientos... ...porque son, en última instancia, quienes dan las licencias... ...toda la complejidad que tiene y lo que ha funcionado y lo que no funciona de esa ley. Ha sido una decepción total y creemos que se ha perdido una oportunidad fundamental... ...para matizar, sin menoscabar, la conservación de los bienes de interés cultural... ...evidentemente, pues las determinaciones que suponen importantes limitaciones... ...y restricciones a favorecer el abandono y la ruina de muchos inmuebles... ...solo hay que pasearse por muchos de los cascos históricos... ...que da igual municipios, pequeños municipios o la capital para ver... ...la realidad de muchos edificios con protección. En nuestra opinión, la D debería de garantizar la conservación de los bienes de patrimonio histórico... ...a la vez que, sobre todo, hacer que el uso se pueda convivir, disfrutar... ...porque entendemos que es más fácil conservar si se utiliza y si se vive... ...a que si simplemente imponemos restricciones, restricciones... ...que muchas veces la capacidad de los privados no es posible llevarla a cabo. Se están haciendo las cosas bien cuando los reconocimientos están llegando. En esas 20 alegaciones hay una invasión competencial constante... ...constante a coartar las competencias de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos... ...que son los que al final estamos dando respuesta diaria a las necesidades de los vecinos. Bueno, tiene una visión carca o soleta que no está acorde a las necesidades de las demandas... ...que nos está solicitando la sociedad. Se salta sentencia del Tribunal Constitucional, que ya hacen doctrina. Se cargan también el artículo 33 de la Ley 14.2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía... ...que agiliza los trámites burocráticos en cosas nimias con un cuarto de baño... ...que quiera uno reformarlo. Volvemos hacia atrás. En cuanto a los bienes de interés cultural, complica la tramitación obligando a proteger... ...por un lado el edificio y por otro lado todo el contenido que pueda tener. Eso crea una inseguridad jurídica e incluso desprotección. Nos podemos encontrar, por un lado, que un edificio se proteja... ...y ahora haya que proteger un cuadro, el mueble. Vamos, eso puede ser eterno, o sea, no tiene ningún sentido. Y además deja totalmente desprotegidos aquellos bienes que ya tienen esa protección... ...y que se quedarían totalmente sin protección aquellos edificios que hayan sido protegidos... ...y con ellos pues todo el continente. No estamos de acuerdo tampoco en la figura que se plantea de protección de bienes de patrimonio mundial... ...que ya se están gestionando y además ya contienen mecanismos e instrumentos de coordinación... ...y en muchos de ellos incluso está presente el ministerio. Es un disparante que sea un preceptivo y vinculante la evaluación de impactos patrimonial... ...que ya viene definida en la ley andaluza. Además de que no incardina en ningún momento, habla de cómo se van a desarrollar las licencias de obra... ...que al final es lo importante porque es lo que solicitan los ciudadanos, o sea, de una forma u otra. Quieren ser... ...lajamos de plano esta modificación de la ley y exigimos su retirada. Primero porque invade claramente las competencias que son autonómicas... ...y porque necesitamos una nueva ley que recoja las sensibilidades y la situación real de nuestros municipios... ...después de 35 años y no un refrito. Es decir, necesitamos algo más y por eso pedimos que se retire y que se plantee algo... ...que podamos cooperar y aportar toda esa experiencia de estos años que hemos adquirido. Y una vez más lo que nos plantea y pone sobre la mesa es el desconocimiento total... ...que tiene el Gobierno de España de las necesidades de los andaluces... ...y sobre todo los cordobeses en materia de patrimonio. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido a la presentación... ...de la Agencia Digital de Andalucía, que tendrá asignados más de 1.100 empleados. TIC gestionará más de 300 millones de euros a partir de 2022... ...y marcará el inicio de una revolución tecnológica, administrativa y ciudadana... ...sin precedentes en la historia andaluza. Moreno ha explicado que la Agencia tiene como objetivo convertir a Andalucía... ...en una región líder europea, en transformación digital... ...y va a posesionar a la comunidad como pionera en innovación... ...emprendimiento tecnológico de primer orden. Con esta presentación pública de la Agencia Digital de Andalucía... ...marcamos el inicio de una revolución tecnológica, digital, administrativa y ciudadana... ...sin parangón en nuestra historia de Andalucía. Y además lo tenemos con el objetivo ambicioso de convertir a Andalucía... ...en una región líder europea en transformación digital. El cambio en lo digital, a gran escala, comienza ya... ...y va a ser una de las palancas protagonistas, lo verá Raúl... ...de nuestra recuperación y también de nuestro despegue económico. De ello se va a encargar una agencia dotada, ni más ni menos... ...con 1.100 empleados, TIC, de toda la Junta de Andalucía... ...y que gestionará más de 300 millones de euros a partir del año 2022, del próximo año. Un cambio que se puede apreciar desde hoy mismo... ...en la nueva cara que estrena el portal de la Junta de Andalucía. Uno de los medios principales de relacionarnos con los ciudadanos... ...que exigía mejora y ya pueden apreciarse en algunas de las que nos ha presentado hoy mismo Raúl. Un sistema que ya permite la consulta y tramitación de aproximadamente unos 150 procedimientos... ...a través de la aplicación Carpeta Ciudadana, desde la que, por ejemplo... ...se puede descargar el certificado COVID digital de la Unión Europea... ...necesario especialmente en estos días. Pero hay muchísimos más cambios planificados. A partir de ahora se irán viendo los cambios propios de una Administración del siglo XXI... ...que tiene que ser eficiente, abierta, transparente y, por supuesto, también sostenible. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Camilo ya ha vendido el 75% de sus entradas para el Slow Music. Alerta amarilla por altas temperaturas en toda la provincia. La Delegación de Cultura considera una invasión de competencias la nueva ley de patrimonio. La Agencia Digital de Andalucía marca el inicio de una revolución tecnológica, administrativa, ciudadana... ...sin precedentes en la historia de Andalucía. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables. Así que, saludos.